Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar, en el que vamos a hablar sobre los nuevos nichos de mercado en el sector de las telecomunicaciones. En primer lugar, agradeceros a todos y todas que hayáis dado un paso para conectaros a este webinar, que yo creo que es de mucho interés. Así lo creemos tanto el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones y Grados y ASELEC. Entendemos que estos nuevos nichos de mercado que se están generando es una gran oportunidad para nuestro sector y fruto también de esta relación con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, nace esta iniciativa de este webinar, así como un ciclo de formaciones que hemos dado inicio ya con una primera parte de una formación de Smart Lighting. Otro curso que vamos a dar inicio precisamente el 17 de mayo, en dos partes, 17 y 18 de mayo, sobre mecanismos eléctricos centrados en el Internet of Things, en el IoT. Y una última formación que daremos en este caso entre el 7 y 8 de junio, en la que hablaremos sobre circuitos cerrados de televisión, también dos partes, y que creemos que es interesante y tenerlo en cuenta para inscribiros porque yo creo que merece la pena. En el día de hoy, pues bueno, tenemos a Juanjo Catalán, por parte de ASELEC, que es nuestro asesor estratégico y es especialista en negocios emergentes del sector de la energía y las telecomunicaciones. Y en una segunda parte tendremos a Juan Carlos Morón, que es ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en domótica y barro digital por parte del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones y grado. Y bueno, yo por mi parte soy Carlos Sánchez, el secretario de ASELEC, simplemente era daros la bienvenida y agradeceros vuestro tiempo por conectaros y dar paso ya sin más a Juanjo que inicie la jornada. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, buenas tardes a todos. Como quieras. Encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por vuestra atención. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Se ve bien todo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues nada, empezamos sin más porque tenemos... Se ve bien, perfecto, Juanjo. Y tenemos, entre Juan Carlos y yo, que intervendrá después por parte del colegio, muchas cosas que explicaros. Bueno, yo me gustaría para empezar, porque he puesto un mundo más eléctrico, conectado e inteligente. Como sabéis, ASELEC tiene un vínculo especial con la energía y sobre todo con la electricidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, atendiendo a esa razón, me gustaría de alguna manera nombrar lo que describió hace unos años Jeremy Rizkin, que hablaba de que el futuro pasaría por el Internet energético. El Internet energético no es ni más ni menos que la integración o la fusión de las ET o de las tecnologías de información y de la energía. Y en este caso, la energía cada vez va a ser más eléctrica en un mundo más descarbonizado, donde vamos a generar energía de forma renovable, principalmente electricidad, ¿no? Como decía. Fijaros, de alguna forma, por empezar, si hacemos un poco de revisión histórica, siempre la humanidad ha avanzado en torno a la energía y a la comunicación entre las personas, ¿no? Y en este caso, siempre ha habido una energía que ha sido dominante a lo largo del tiempo. También es verdad, por otro lado, que los cambios en las tecnologías, en las costumbres, cada vez son más rápidos, cada vez son más cortos, más frecuentes, más volátiles y más rápidos. Fijaros, nos hemos pasado la historia de la humanidad hasta principios del siglo XVII, finales del siglo XVII, que prácticamente la energía fuente era de origen animal. A partir de la invención de la máquina de vapor, de VAT, pues cambiamos la energía de tracción animal por el carbón, ¿no? Principalmente. Y eso duró prácticamente 100 años, porque luego llegó el petróleo y, de alguna forma, dominó. El carbón se sigue utilizando para temas de producción eléctrica y tal, desgraciadamente, todavía con bastante frecuencia y volumen, pero con tendencia a desaparecer. Y el petróleo ha sido un poco el que ha marcado la pauta energética hasta nuestros días. Pero en el siglo XXI, esa pauta la va a marcar, sobre todo, lo que yo diríamos que el nuevo petróleo del siglo XXI son los datos. Los datos para poder gestionar, de alguna forma, esta principal fuente energética renovable eléctrica de forma inteligente. Con lo cual, me voy a basar bastante en estos hechos, ¿no? Bien, de alguna forma, como veis, el mundo se encuentra inmenso en una transformación tecnológica, ¿no? Y todos estos datos fluyen, tanto a través de cables, a través de Wi-Fi, a través de diferentes conexiones. Lo importante es tener conectividad entre elementos. Es que los diferentes elementos, componentes de una máquina, edificios o cualquier otra cosa, esté totalmente comunicado y conectado con la máxima fiabilidad y con la suficiente velocidad de transmisión para que esto vaya desarrollándose convenientemente, como esperamos todos. De alguna forma, un elemento disruptivo y que va a cambiar la tónica de las cosas es algo que nos ha llegado hace poco, que va a tener una expansión muy rápida y una incidencia en nuestras vidas muy importante, que es el 5G. Pero, acompañado del 5G, tenemos el Internet de las Cosas, el IoT, que de alguna forma es dotar de inteligencia a diferentes cuerpos, componentes de un sistema, entre diferentes sistemas o incluso dentro del entorno de una ciudad, que sería un Smart City, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial, que permite obtener una gran masa de información en procesadores, en algoritmos, con lo cual, pues, prácticamente el ser humano puede perder una partida de LGD muy fácilmente frente a la IA, ¿no? En la realidad aumentada, el Edge Computing y todo esto se desarrolla de una forma trepidante, muy rápida y que cada vez tenemos, estamos incorporando más elementos conectados de forma, con un crecimiento exponencial, ya no lineal, sino exponencial. De alguna forma, el 5G como principal, digamos, driver de crecimiento a corto o medio plazo y, en definitiva, esto supone, pues, sobre todo, siete campos principales de los que vamos a tratar, ¿no? Luego, yo voy a hacer una explicación más de primera capa, más general, de las diferentes aplicaciones y nichos y Juan Carlos va a entrar más en la tecnología posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, primero, el primer punto sería el edificio. El edificio es un elemento central dentro del sistema energético y también de comunicación, ¿no? El edificio como centro del nuevo sistema energético, conectado e inteligente, ¿de acuerdo? Luego, el vehículo eléctrico. He dicho que íbamos a hablar de energía y de electricidad. El vehículo eléctrico va a ser, va a generar una simbiosis entre el propio edificio y el vehículo de manera que se van a comunicar para un máximo aprovechamiento de energía. Como sabéis, sobre todo los que somos eléctricos puros, sabemos que la electricidad, si tiene alguna desventaja, es que cuesta mucho almacenarla, ¿no? Que prácticamente la tenemos que consumir en el momento que la generamos. Ahora, a través de los sistemas de batería, almacenamiento, etcétera, estos se están desarrollando muchísimo y ofrece mayor flexibilidad de gestión. Pero es que el propio vehículo eléctrico va a ser un elemento de gestión del sistema, porque una batería de 40 kilovatios, más o menos, que puede ser un coche pequeño, pues tiene una capacidad de carga que puede alimentar una vivienda durante prácticamente toda una semana. Una vivienda convencional de 90 metros cuadrados. Esto supone un antes y un después a la hora de gestionar esta energía. Esto hay que hacerlo de forma inteligente y con una inteligencia bidireccional. Se deben comunicar ambos elementos de forma bidireccional. Las redes inteligentes son la nueva vertebración de las nuevas comunidades energéticas. ¿Y por qué digo no comunidades energéticas? Si un edificio es inteligente porque incorpora datos en su gestión, la intercomunicación con diferentes edificios en un barrio, en un distrito, en una ciudad, crea comunidades energéticas inteligentes. Donde ya no solamente vamos a suministrar energía, sino vamos a transaccionar esa energía. Esa electricidad la vamos a intercambiar a través de esas redes inteligentes de doble dirección. Luego tenemos la gran explosión del Smart Home. Esto no es nuevo, es la domótica, pero ahora llamamos Smart Home. Muy bien, pero ahora el Smart Home está accesible a todo el mundo. Antes era un producto de lujo, un servicio de lujo, premium. Tiene 40 años de existencia o 45 la domótica prácticamente y ha avanzado muchísimo. Y ahora tenemos, ha avanzado muchísimo y como todo, se ha abaratado muchísimo, se ha popularizado. Y tenemos pues sistemas low cost, por wifi, que nos implementan un montón de funcionalidades y esto es un auténtico mercado de desarrollo, como veremos luego. Y luego la industria 4.0. Parece que nos queda un poco lejos porque tal, es más sofisticado, pero está ahí la industria 4.0. Si España queremos que sea un país competitivo, tiene que aplicar, veremos algún ejemplo luego, la industria 4.0 para poder estar en el mapa del mercado mundial. Porque si no, nos vamos a quedar fuera. Si no potenciamos nuestra industria, tenemos que reindustrializar nuestra industria, recuperarla, y lo vamos a hacer con robots y con máquinas inteligentes, con gemelos digitales, con máquinas que se comunican entre ellas, con el exterior, con el mercado y en los propios centros de producción. ¿De acuerdo? Luego tenemos todo lo que es la inteligencia, la gestión de la inteligencia a través de la nube, del cloud computing y los data centers. Al final, no es que tengamos, como ya sabéis, lo sabéis todos, que no tenemos los datos flotando en la nube, sino que lo tenemos en grandes centros de datos, pues que a lo mejor en el de Seattle de California o donde sean en diferentes ámbitos, donde son estructuras físicas muy grandes y con un gran consumo energético, y donde ahí se congregan infinidad de datos, pero que de alguna manera nos hacen de servidores, de macro servidores. Y los data centers van a suponer también un nodo de intercomunicación con datos, o de conectividad con los diferentes elementos. Y todo esto lo tenemos que asegurar, porque ¿qué le puede pasar a un quirófano o a una fábrica donde estos datos se dejan de transmitir o, peor todavía, se transmiten de forma incorrecta? Pues es un caos. En un quirófano, ni que decir, tiene las consecuencias. En una fábrica, todos lo podéis entender. Con lo cual, la fiabilidad, la transmisión, la calidad y, como veréis, luego Juan Carlos os lo explicará con más detalle, la instalación correcta determina muchísimo la fiabilidad. Las tecnologías que se apliquen en ese momento son fundamentales y tan fundamental como eso es una correcta instalación con los medios adecuados hecha correctamente y un mantenimiento en consecuencia. ¿De acuerdo? Tenemos que hablar de cableado estructurado, de power over ethernet, de fibra óptica. Son diferentes elementos de transmisión físicos o a través de fibra óptica, por ejemplo, o a través del wifi. Al final, fijaros que nuestra sociedad inteligente está compuesta por un sistema nervioso que son esos elementos de conectividad, cables o simplemente transmisión de datos a través de wifi, que actúan como un sistema nervioso de nuestro cuerpo. Son auténticamente, transportan las neuronas, transportan esos elementos de comunicación. Así funcionamos a través de las telecomunicaciones. No se me ocurre un ejemplo mejor. Fijaros que todos esos datos, esas neuronas que están circulando en el sistema, a medida que va creciendo el número de aplicaciones, el número de elementos conectados, la cosa se complica. Pero fijaros un poco para que veáis cómo evoluciona y luego me parece que Juan Carlos tiene otra gráfica al respecto. En 2010, hace cuatro días, como aquel que dice, se alcanzaron los 200 millones de kilómetros de fibra óptica instalados en el mundo. Digo fibra óptica porque es un poco la referencia. Lo que nos permite un poco medir ese desarrollo, principalmente. En el 2020, o sea, el año pasado, se superaron los 500 millones de kilómetros. ¿De acuerdo? A partir del 2023, dentro de un año y medio, se producirá un crecimiento de en torno a... Ay, perdón. Es que no me aparece aquí el dato. No, perdón. De en torno a 600 kilómetros anuales. ¿De acuerdo? 6.000 kilómetros anuales. Bueno, de alguna forma, ¿en qué campo se está actuando? ¿En qué múltiples campos se está actuando principalmente todo esto? Muchos los conocéis, pero conviene hacer un repaso general, ¿no? Con esa cuarta revolución industrial y con esa ciberseguridad que tiene que proteger todo esto, estamos presentes en el Big Data, en el IoT, la nanotecnología, todo lo que sería realidad virtual, realidad aumentada, los robots, el machine learning, o sea, los procesos industriales que son capaces de aprender por sí solo. El gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Pues el gemelo, no me voy a extender mucho en cada uno de los campos, pero el gemelo digital, pues de alguna forma, nos permite crear prototipos virtuales de una fábrica, de una máquina, de un componente, de un edificio, de cualquier cosa que queramos simular. Antes teníamos que hacer un prototipo físico en el mundo industrial. Hacer un prototipo físico suponía unos costes tremendos de investigación y desarrollo. Con el gemelo digital esto se reduce muchísimo, esto crea competitividad, productividad y competitividad para las empresas, para el ámbito industrial, porque a través de sistemas virtuales que son muy fáciles de poder seguir adaptando, modificando, se pueden obtener muy buenos resultados. Al final, sacar ya un elemento ya completo y definitivo. Luego, a nivel doméstico, los asistentes de robots, Alexia, que ya sabéis todos de qué va, los chambots, como un elemento, por ejemplo, como un asistente de gestión a nivel comercial, por ejemplo. Podemos tener como una especie de secretario o secretaria y un asistente que cuando no estamos, pues tenemos un asistente que atiende nuestras llamadas, gestiona de forma inteligente, recoge los recados y atiende al público en general. Esto en un comercio o en cualquier ámbito, de alguna manera. O los smart meters o los contadores inteligentes de energía o cualquier otro medidor inteligente, para lo que sea, el smart house. El mundo smart, ¿no? En definitiva, el smart house, el smart building, de la casa inteligente al edificio inteligente, a las redes inteligentes, a las ciudades inteligentes, ¿no? Un mundo inteligente conectado por cables, telecomunicaciones, que actúan como un sistema neural, como decíamos. Muy bien. Decíamos, ahora voy a repasar un poquito más en detalle cada uno de estos elementos que hemos conectado, que hemos hablado. El edificio como centro de un nuevo sistema energético conectado e inteligente. Pues bueno, ahí tenemos desde la propia vivienda, con un sistema domótico más o menos sencillo, a un gran edificio de oficinas, un hotel, un hospital, que tiene sistemas BMS, Building Management System, donde hay infinidad de sensores. Ni que decir tiene que todo esto, no lo he dicho antes, es un mundo absolutamente sensorizado. Sensores para todo. Luego Juan Carlos también entrará un poco en algún ejemplo aplicativo. Sensores donde miden cosas y a través de una serie de valores nos dan una instrucción a otro elemento de forma inteligente. Y así multiplicado por el número de elementos que queráis, por miles de elementos que se comunican entre sí. En un edificio esto es así, ¿no? La monitorización y continua de los datos generados por el sistema de construcción nos permite, pues, una detección rápida y un diagnóstico de cualquier contingencia que se desarrolle en el propio edificio. Digamos, el quirófano de un hospital o, digamos, pues, no sé, la climatización de unas oficinas, etcétera, etcétera. Aplicarlo a cualquier elemento, a cualquier prestación y dentro de un alto nivel en todo su ciclo de vida del edificio. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros, la conectividad es un requisito esencial para considerar a un edificio como inteligente. O sea, si no hay conectividad entre los elementos, el edificio no tiene inteligencia. Porque se puede hablar de edificios inteligentes muy alejero, pero realmente han de cumplir unos mínimos, ¿no? Los edificios se dotan de una inteligencia propia incorporando, lo que decíamos, sensores y funcionan casi de una manera, un cierto restringido, porque en el mundo industrial siempre los sistemas productivos son más complejos y tienen que dominar más variables, pero funcionando prácticamente como si fuera una industria 4.0 dentro del propio edificio, ¿no? O sea, esa nueva generación de edificios inteligentes permitirá a través de su mayor eficiencia energética, en el caso de la gestión energética, cumplir con los exigentes compromisos de... las exigencias que nos compromete la normativa, la estricta normativa de eficiencia energética de la Unión Europea. aplicado en el código técnico de edificación y aplicado luego ya de una manera más exigente a los edificios de consumo básico, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué esa simbiosis del vehículo con el edificio? Lo que decía, porque al final, el vehículo eléctrico ya no es un vehículo que sustituye al de combustión, es algo más. Aparte de que incorpora inteligencia, ya no digamos, en este caso sería un vehículo autónomo, ¿no? Ahí para eso haría falta el edge computing, ¿no? Para dotarle de suficiente conectividad a través de los sensores para que domine muchísimas más variadores de las que dominaría ahora un automismo convencional, ¿no? Pero el vehículo eléctrico, sobre todo, tiene que tener un sistema de carga inteligente porque optimizar las cargas va a ser fundamental. Pensemos que tenemos que optimizar el número de puntos de recarga que, por muchos que instalemos, siempre serán pocos para los muchos vehículos eléctricos que vamos a poner en la calle en los próximos años. Por lo cual, con el mínimo número de infraestructuras de recarga tendremos que suministrar la máxima dotación energética de esos vehículos. Pero es que aparte de esos vehículos, a través del V2G, o sea, transmisión del vehículo a la red, en doble dirección, ese vehículo se cargará y también suministrará energía a la red. Podrá compartir a través de una comunidad energética, a través de una ciudad inteligente, a través de un paro inteligente, de un edificio, podrá compartir esas cargas eléctricas cuando no las necesite y sea necesario para otros usos. Incluso puede tener incentivos comerciales, incentivos económicos, de alguna manera. A partir de todo esto se van a crear nuevos modelos de negocio y también, por supuesto, en lo que serían las nuevas comunidades energéticas. Fijaros que todo esto de la obligación de incorporar al edificio sistemas de recarga del vehículo eléctrico viene de la UE 218 barra 844, o sea, del año 2018. Integrar el vehículo eléctrico en la gestión energética del edificio a través de las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Insisto que esto requiere una gestión inteligente con datos, con transmisión de datos entre el punto de recarga y el edificio. Las redes inteligentes en la vertebración de las nuevas comunidades, ese sistema nervioso o ese sistema central de comunicación. Y las nuevas comunidades energéticas, pues lo que decíamos, un edificio es inteligente y es eficiente, se puede comunicar con otros y entre ellos transmitirse datos, incluso suministros energéticos o de otro tipo. Podemos hacer una generación distribuida, o sea, donde la energía que se produce próxima se puede compartir con edificios anexos próximos. De hecho, el Real Decreto 244-2011 Autoconsumo lo define como instalación próxima. ¿De acuerdo? Que es toda instalación que esté a 500 metros, perdón, 500 metros de radio de acción máximo que compartan el mismo centro de transformación o esté bajo el mismo registro catastral, pueden compartir la energía producida por un elemento en el resto de los elementos anexos, elementos edificios. Y esto forma el primer paso a la comunidad energética. De hecho, aquí en Valencia, el otro día, incluso en ASLED hemos hablado de ello bastante y continuamente con el IBACE, pues se está hablando de las nuevas comunidades energéticas y de hecho van a haber subvenciones en torno a ello. Pero todo esto es posible solamente si somos capaces de dotarles de conectividad, como veis aquí. De alguna forma, desde la generación hasta el consumo, se tiene que establecer un diálogo. Una gestión inteligente de la demanda y luego vendrán los nuevos operadores de los sistemas, que es un nuevo modelo de negocio, que es el agregador de la demanda. El agregador de las transacciones energéticas entre los nuevos servicios energéticos que se puedan establecer entre ellas. Estamos delante de los próximos dos, tres años, y esto es decir nada, pasado mañana, de nuevos modelos de negocio muy interesantes para el mundo del instalador y también de la ingeniería. ¿De acuerdo? Bien, donde tanto los eléctricos como los telecos tenemos negocio, por supuesto que sí. Por eso estamos hoy en día. En la expansión de Smart Home, aquí no me voy a detener mucho porque quizás es un campo más conocido, pero ya veis un poco las aplicaciones con la entrada del 5G, ¿no? Análisis del uso de energía, optimización de tarifas eléctricas, triabilidad energética, continuidad de aplicaciones críticas, climatización, iluminación, producción de equipos fotovoltaicos. O sea, los equipos fotovoltaicos producen y podemos hacer mediciones, podemos transmitir la energía a un equipo aerotérmico para crear inercias térmicas, podemos alimentar un sistema de recarga de un vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, y de eso de forma inteligente, ¿no? Muy bien. En cuanto a la industria 4.0, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero sí que me gustaría hablar de la City y la OT. En la industria 4.0, sobre todo, tenemos que distinguir dos cosas. Las telecomunicaciones que sirven para comunicar la fábrica con el exterior, puede ser, imaginaros, pues no sé, una industria del calzado de aquí, de nuestros vecinos de Alicante, que se maneja comercialmente en todo el mundo, o sea, tiene su mercado, es global. De hecho, estoy hablando de cosas que conozco, que son una realidad, que han tenido que incorporar para competir con los fabricantes chinos, se han tenido que meter en la digitalización, ya no solamente para los procesos productivos, que son, que hay mucha manufactura, mucho peso en manufactura, sino también para comercializar los productos. De tal manera que si una empresa de Alicante, no sé, de Elche, tiene centros comerciales distribuidos en todo el mundo, a través de un sistema inteligente, con la conectividad suficiente, se pueden conocer los stocks en cada establecimiento, de manera que automáticamente se elaboran los pedidos a la fábrica que están en el centro. Y a partir de que se elaboran los pedidos, el sistema empieza a producir y produce las cantidades justas que requiere, de alguna manera, la demanda del mercado. Esto sería ET. Pero luego está el OT, que sería toda la inteligencia de proceso interno, que es cuando las máquinas, los robots, se comunican entre ellos en un sistema ya más cerrado para poder, de alguna manera, tener la máxima productividad. ¿De acuerdo? Hacer los elementos de producción que exige en cada momento. ¿De acuerdo? Son dos sistemas que, de alguna manera, se interconectan, pero uno es más de la empresa hacia afuera y la empresa por dentro. ¿De acuerdo? Y todo eso es industria 4.0. Podríamos hablar de más cosas, pero quizás no tenemos tiempo para ello con detalle y luego también Juan Carlos os ilustrará un poco más. En cuanto al Club Computing y los datacentes, pues esto que estamos aquí aglutinando una cantidad de datos tremenda y que ahí los cálculos son computarizados de alta velocidad y se trabaja con alta densidad de datos, por supuesto. El mercado del Club Computing es enorme, ¿no? Se prevé un gasto mundial en infraestructura y servicios públicos en la nube que se duplique en los próximos cinco años, creciendo una tasa de ejecución de alrededor 229 millones de dólares en 2019 y casi 500 millones de dólares en 2023. Como veis, se ha doblado esa cifra en tan solo prácticamente cuatro años, ¿de acuerdo? Esto es un poco la realidad, o sea, es un crecimiento brutal de todo. Y a medida que va pasando el tiempo, esto es exponencial. Ya estoy acabando. la ciberseguridad, el asegurar todo esto es imprescindible. Está claro que cuando nosotros tenemos un teléfono móvil y cada vez lo utilizamos para más aplicaciones, si algún día nos lo olvidamos en casa, tenemos un problema que hace 25 años no teníamos. Esto, los que tenemos ya una cierta edad tenemos esa perspectiva histórica. No teníamos ese problema porque no teníamos esa funcionalidad. Ahora que la tenemos, dependemos de esa funcionalidad. Con lo cual, si este sistema es complejo, completo, y como decía el caso de un hospital, esa ciberseguridad es absolutamente imprescindible, ¿de acuerdo? En todos los ámbitos. Y sirve para gestionar principalmente entre muchas cosas, algunas cosas que os he puesto aquí en detalle. Infraestructuras críticas, como pueden ser aquellas que pueden ser susceptibles de ciberataques, ¿no? Como puede ser la gestión del agua fundamental, de la energía eléctrica o la que sea, telecomunicaciones, las TIC, la salud, el transporte, la administración pública, las finanzas, la investigación, la química, la alimentación, etcétera, etcétera. La educación, quizás faltaría aquí poner la educación. Bueno, he puesto puntos suspensivos porque no habría pantalla suficiente, ¿no? Muy bien. Y ahora ya he hecho un poco una revisión panorámica de hacia dónde va el mercado del telecom y a lo mejor me he olvidado algún aspecto, algún sector, pero prácticamente lo principal lo he intentado exponer. Y ahora lo que tenemos es que fijarnos en qué, cómo se está actuando en España, ¿no? Al respecto, pues en España está la España digital 2025, todo un plan dentro del plan España puede, donde fijaros que entre otras cosas aquí no figura, pero el Next Generation, todos los fondos de recuperación económica, se está hablando de que entre el 32 y el 39% de todos los 140.000 millones de euros de subvención que va a recibir España, pues ese 32, 39% será dedicado a la transición energética y un 32% a la transición digital. O sea, la transición energética y digital van a ser, van a acaparar, pues, el 60, casi el 70% de todos los fondos del Next Generation. ¿Por qué? Porque ahí estamos jugando el futuro y la recuperación económica del país. No voy a entrar en detalle, lo tenéis aquí documentado, las 10 líneas de actuación entre ellas, quizás por destacar, pues, todo lo que sería reforzar la capacidad española en ciberseguridad. Yo creo que está demostrada la utilidad de ello, o la necesidad de ello, impulsar la digitalización en las administraciones públicas, todo lo que sería la extensión del 5G, el despliegue del 5G, y seguramente, pues, lo que sería la digitalización de las empresas. Fijaros, empresas que pueden ser de ámbito industrial, como hemos visto en la industria 4.0, o pueden ser hoteles, empresas de servicios, de todo tipo, ¿de acuerdo? Porque en todas las actividades económicas la digitalización va a estar presente. Y sobre todo, y muy especialmente en el ámbito industrial, por eso le hemos dedicado un tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Un poco para que veamos las partidas y el desarrollo del año 2020 al 2025, que es donde está el horizonte del plan, pues vemos un poco cómo ha evolucionado. La cobertura de la población ha sido de más de 100 megabytes en el 2020, pues, el 89%, en el 2025 el 100%. voy a ir un poco rápido porque veo que se me agota el tiempo y luego le voy a quitar tiempo a Juan Carlos y no sería justo. Además, tiene cosas muy importantes que exponen. El espectro para la 5G del 30 al 100, de las competencias digitales básicas, esto es un término, es un KPI o un indicador muy representativo, ¿no? del 57 al 80, ¿de acuerdo? Los servicios públicos del 10 al 50, la contribución del comercio electrónico a las pymes del 10 al 25, ahí quizás incluso mayor, lo podemos ver la expansión que ha tenido simplemente con el tema de la pandemia, la reducción de las emisiones de CO2 del 10, ahí más o menos se queda igual, el aumento de la producción audiovisual en España, no habían datos si hay un 30% y las empresas que usan el Big Data del 15 al 25, bueno, vemos un poco cómo se va desarrollando. Y sobre todo las funcionalidades del 5G, desde la alta densidad de dispositivos conectados, la conexión de tiempo real, la virtualización de las infraestructuras de la red y el mayor ancho de banda en movilidad, esto va a ser muy importante para el desarrollo del vehículo eléctrico y también del vehículo autónomo y en principio esto sería lo principal, ¿no? en cuanto ya un poco lo que es las diferentes categorías de empresas instaladoras de telecomunicaciones de la A a la F para que veamos un poco los pesos, esto en relación a lo que son los datos del Mineco con los de FENIE, FENIE lo veis en rojo y vemos que la mayor parte de nuestras empresas están en la categoría B y C y que poco a poco van a tener que ir transitando hacia, desarrollándose hacia la tipo F para poder operar perfectamente en fibra óptica y por eso va a ser tan importante estos planes formativos que os presentamos en la SELEC, entre otras cosas. Aquí no sé si se ve pero quizás no voy a entrar mucho en detalle porque se me acaba el tiempo, simplemente veis las barras en rojo son aquellas instalaciones donde las empresas tienen mayores expectativas de futuro y en azul en aquellas que han operado. ¿En dónde hemos operado hasta ahora? Pues en automótica, en control de accesos, en videovigilancia, sistemas de portería aire de portería, cableado estructurado, cable coaxial, fibra óptica, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que van a entrar nuevas perfectamente que son las de la parte de arriba principalmente que son habilitación como empresa instaladora con otros campos de instalación, redes inteligentes o Smart Grids, edificios inteligentes o Smart Buildings, el BMS que yo decía, ciudades inteligentes, o sea, todo ese mundo de Smart, la IoT, esos van a ser campos totalmente nuevos para nosotros y que van a tener muchísima presencia en nuestro mercado. Muy bien. Aquí os he hecho un mapa de lo que sería, por un lado, los diferentes elementos principales, el Smart Home, el Building, Smart Grids, por colores y aquí he puesto en la flecha vertical lo que es menos accesible por dificultad técnica, lo podemos poner en paralelo a lo que son las categorías de telecomunicaciones, eso simplemente es un indicador, pero realmente la experiencia que se tenga aparte de tener certificado en torno a todos estos sistemas, lo que es más complejo está en la parte superior y luego el que se pone más atractivo es el del margen derecho, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería lo más atractivo y complejo y esto es lo más accesible inmediato, instalación y mantenimiento de infraestructuras, de ICT, ¿de acuerdo? donde ya estamos operando, subcontratas de operadores para temas de extensión de la 5G, etcétera, fibra óptica, agente comercial de operadores, instalaciones y mantenimiento de lo que sería el Smart Home y ya luego un poco más arriba el Smart Building, instalaciones y mantenimiento, integración de sistemas BMS, etcétera, y subcontratas de operadores ya para lo que serían las redes inteligentes, ¿no? Luego ya integración de lo que sería esos sistemas de redes inteligentes para la agregación de la demanda y todo esto y luego ya para integración de procesos Industria 4.0 lo que sería un OEM, un integrador de procesos Industria 4.0 estaría en la parte superior. Aquí también es un negocio de menos volumen, aquí es un negocio de más volumen donde participan más personas o más empresas, ¿de acuerdo? Esto supongo que se entiende, lo he intentado hacer fácil porque hay muchos campos y es complejo. Un poco en cuanto, digamos que de abajo hacia arriba es más fácil quizás de comprender, acceso a la categoría F sería un primer paso para ir desarrollando, luego ya sería la experiencia en el manejo de la fibra óptica, o sea, tú ya tienes la categoría, tienes la formación básica, la teoría, la cierta práctica, pero aquí ya te manejas, tienes experiencia operativa como empresa, te manejas como un especialista en fibra óptica, estableces protocolos de sistemas domóticos y aplicaciones Wi-Fi, muy bien, y además observas el desarrollo del mercado local o de proximidad, pues entonces ya estás especializándote, ya aquí has pasado de listador a integrador, aquí ya te has especializado y aquí ya eres capaz de comercializar productos y servicios más especiales, ¿de acuerdo? viviendas, sería lo más sencillo, edificios públicos, oficinas, comercio, infraestructuras 5G, zonas de baja cobertura, polígonos industriales, pequeñas poblaciones, Smart City y ya lo que sería Industria 4.0, ¿vale? Aquí lo he puesto en pirámide para que se vea más cómo vamos ascendiendo de rango y ya como conclusión he puesto aquí 7 o 8 conclusiones, las actividades de sector vinculadas al telecom pasando de ser complementarias a estratégicas y fundamentales para el futuro de las empresas instaladoras de Aselec, por supuesto, no lo he puesto porque se sobreentiende. La conectividad está presente en cualquier actividad profesional y lúdica, como hemos visto. Hay un gran futuro en las actividades que configuran el binomio Energías y TIC. La energía, sobre todo, electricidad de origen renovable y telecomunicaciones. El internet energético del que nos hablaba el amigo Jeremy Riffin en un libro muy recomendable que se llama La tercera revolución industrial que ya tiene prácticamente 10 años, pero que ya hablaba de todo esto. El smart home, hogar conectado, el código técnico de edificación marcará que dentro de la edificación nueva o rehabilitación integral desde el 24 de septiembre del 2020, o sea, ya es vigente y se aplica de forma obligatoria, se obliga al cumplimiento e incorporar sistemas de gestión inteligente de la demanda, lo que implica un incremento de las infraestructuras de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Obligatorio ya desde el 24 de septiembre. La instalación y la manipulación de fibra óptica supone una ventaja competitiva muy importante, decisiva y crítica, diría yo. El acceso a la categoría ofrece grandes oportunidades de desarrollo de actividades a un horizonte de 2025, pero ya actualmente ofrece oportunidades, desde luego. Y con eso prácticamente me despido y le doy paso a Juan Carlos. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaré encantado de atender vuestras preguntas al final de la sesión, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juanjo, como siempre. Si te parece, Juan Carlos, das paso a tu ponencia. Gracias. 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 ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Bueno, recuerdo, aprovecho, aunque lo he comentado por el chat, que cualquier pregunta que tengáis la vayáis haciendo a través del chat y al final de la jornada daremos respuesta. Cuando quieras, Juan Carlos. Se ve bien la pantalla, ¿no? Todo bien. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo agradecer a Carlos, a SELEC, a la asociación y al colegio por permitirme poder participar en esta jornada, en este webinar. Os voy a hablar de temas, recogiendo el testigo de Juanjo, algunos de los temas de los que, bueno, puedo hablar por experiencia en cuanto a dedicarme a ello y son temas que necesitarían de su propio, de su propio, de su propia formación específica. Por lo tanto, voy a intentar en un breve espacio de tiempo, pues que queden claras determinadas cosas y luego si tenéis alguna consulta o lo que sea, pues podemos verlo. Lo voy a explicar en un lenguaje lo más coloquial posible, muy sintetizado para intentar llegar a todos y que lo entendamos con palabras normales, vamos a llamarlas. A ver, dentro de la conectividad, vamos a hablar de la evolución un poco de la conectividad. ¿Qué es esto del Internet de las Cosas? Pues bueno, el Internet de las Cosas son, me gusta esta definición sencilla, son dispositivos de la vida cotidiana conectados a Internet mediante aplicaciones, software y cloud. Es decir, cada vez hay más dispositivos conectados, por lo tanto, cada vez hay más información, por lo tanto, se pueden realizar muchas más cosas a través de las comunicaciones. También hay de su definición original, pues bueno, una expresión que si tuviéramos ordenadores que supieran todo lo que tuvieran que saber sobre las cosas mediante el uso de datos que ellos mismos querían recoger sin nuestra ayuda, nosotros podíamos contar y localizar todo nuestro alrededor. De esta manera se reducirían increíble gastos, pérdidas y costos. Lo que nos viene a decir es que mucha información, los propios dispositivos pueden tomar decisiones o incluso nosotros únicamente valorar y tomar decisiones sobre mediciones e información que nos den los dispositivos. por lo tanto, se abre un abanico de posibilidades en aplicaciones de consumo dentro de la empresa, medicina y salud, transporte, industria y muchísimas, muchísimas aplicaciones más. Esto es una nada, una presentación, una gráfica muy, muy sencilla simplemente para ver la previsión de dispositivos conectados en 1955.000, 1975.000, 10.000, en 2003.000, 500.000 millones, a 2020.000 son 20 millones y se decía que en el 2050 íbamos a llegar a los 100 billones de dispositivos conectados, pero todo está rompiendo las estadísticas porque ya en 2030 se prevén 80 billones o incluso más. Insisto, son cifras aproximadas pero es la tendencia a la que van la conectividad de diferentes dispositivos. ¿Qué es el Cloud Compute? Pues al final es una tecnología que permite el acceso remoto a softwares, almacenamiento por medio de internet. Hablado claro es ordenadores grandes en otro sitio que no es en mi oficina, en mi edificio o en mi vivienda. Es decir, proveedores que te almacenan tus datos y al final son proveedores de la nube con seguridad, dando estos servicios. Los más importantes, todos los conocemos, Microsoft, Amazon, Google, IBM, Salesforce, SAP y muchos casos de éxito de Cloud, Netflix, General Electric y New York Times. Por comentar un poquito lo que es los dispositivos conectados. Luego iremos a ciudades inteligentes, edificios y viviendas. Dentro de las comunicaciones estamos hablando de un despliegue de comunicaciones, de datos en la red bestial, por lo tanto, los medios de transmisión tienen que ser los adecuados. Como ya ha comentado antes Juanjo, sobre todo me centro en fibra óptica y me centro en 5G, pero existen otros en la actualidad. La fibra óptica, ¿por qué se implementa? Ya hay infinidad que antes se ha puesto en las distancias de fibra óptica tirada. ¿Por qué? Por sus bajas pérdidas, por su tamaño, transparentes al formato de señal o servicio, gran anchura de bandas sobre todo por la transmisión de datos, impune interferencias electromagnéticas, aislantes, seguras y material base muy abundante. Estas son las ventajas. Existen dos divisiones grandes, que son la fibra óptica monomodo y la multimodo. Generalmente, bueno, aquí es MM, no OM. OM es el tipo de fibra multimodo. Las monomodo a grandes rasgos y a nivel general son para exterior y para distancias más largas, es decir, las que utilizan los operadores y el despliegue por la... porque aquí podemos observar en la tabla si lo veis por aquí, no sé si veis mi puntero, en las fibras monomodo que son los tipos OS2, que son las que están instaladas actualmente pero existirán más, puede llegar hasta 40 kilómetros, puede llegar hasta mucho más. En cambio, las multimodo llegan hasta menos y se utilizan para dentro del edificio o dentro de comunicaciones entre armarios y demás. También es posible encontrar las dos, las diferentes fibras para las otras aplicaciones. Y luego, el tema del 5G, un poco por... ya ha hablado Juanjo sobre ello, tampoco quiero... al igual que de la fibra óptica, tampoco quiero repetirme, pero bueno, al final, importante, no es perjudicial para la salud o no al menos más que el 4G que existe actualmente sobre todo, lo que sí que es verdad es que se necesitan instalaciones exteriores para antenas, receptores, etcétera. El aprovechamiento del 5G realmente es por una parte si el servidor al que tú accedes está preparado para poder transmitir 5G o si el equipo al que te conectas o la forma de comunicarse está optimizada para 5G. Y es importante también que la velocidad de 5G a día de hoy es una velocidad que está optimizada para la descarga, no para la subida. Entonces, voy a puntos que pueda aportar diferentes en cuanto a lo que he comentado Juan. Pero bueno, el tema del 5G todos lo conocen. A partir de ahí, empezamos por soluciones smart. Voy a ir desde Smart Cities hasta Smart Home. ¿Vale? Smart Cities, voy a ir a aplicaciones concretas, tanto de cada una de ellas. Hablaré de algunas tecnologías pero no entraré en el detalle que pueda entrar. Que me permita el tiempo. Smart Cities, ¿qué es una Smart City? Pues una Smart City es ciudad capaz de utilizar la tecnología, bueno, las tecnologías de comunicación de información con el objetivo de crear mejores infraestructuras para los ciudadanos. Al fin y al cabo, es hacer la vida más cómoda y mejor a los ciudadanos de la propia ciudad. Es una combinación de personas, tecnología y creatividad para hacer más sostenible y eficiente la ciudad. Por ejemplo, he cogido un ejemplo de Ciudad Inteligente, Barcelona, ¿vale? En el que tiene diferentes tipos de aplicaciones, ¿vale? Tiene una, pues bueno, estos podéis imaginar más o menos que puede cumplir las Smart Cities. Por ejemplo, tiene un sistema de recolección inteligente de residuos con contenedores sensorizados. Cada tipo de contenedor en función del tipo de material que se le tiene que depositar, pues tiene la posibilidad de llenado o para poder intercomunicar con todos los camiones de recogida e ir a los sitios e optimizar el tiempo y además los recursos. Iluminación inteligente, pues toda la iluminación inteligente de los viales, por ejemplo, en función de programaciones horarias, en función del aporte lumínico exterior, por supuesto que con tecnología LED. Sistemas de monitorización de la energía en busca de la eficiencia energética de los edificios. Pues bueno, todos los edificios públicos tener esa monitorización para en función de las mediciones de consumo tomar decisiones estratégicas en cuanto a cambiar tipos de elementos para que produzcan cada vez mayor consumo y sea más sostenible. Soluciones de movilidad inteligente, gestión del tráfico a aparcamiento inteligente, todo automatizado. Puntos de recarga de vehículo eléctrico, como bien ha comentado antes Juanjo. Y luego puntos de información de ciudadanía inteligente, monitorización ambiental mediante sensores, esto es importante, repartido por toda la ciudad por diferentes medidas de CO2, de ruido, para que haya la menor contaminación ambiental. Y luego también aplicaciones abiertas de datos para ciudadanos. Pues bueno, toda una gestión y unas aplicaciones para que el ciudadano pueda hacer cualquier tipo de tramitación administrativa pues de la mayor comodidad posible y lo más eficiente posible. De las ciudades inteligentes pasamos a el edificio inteligente, servicios y aplicaciones, smart building. ¿Qué es un edificio inteligente? Un edificio inteligente es un conjunto de elementos, sistemas y tecnologías capaces de automatizar y gestionar todas las instalaciones del edificio. Estos dos edificios son dos edificios reales, ¿vale? En los que he tenido la grandísima suerte de poder participar. Están los dos en Madrid, un edificio de oficinas que se está terminando ahora mismo y un hotel emblemático de una cadena hotelera importante. ¿Qué pilares fundamentales se sostiene el smart building? Cuatro puntos. Gestión energética y pongo el primero, gestión energética, confort, seguridad y comunicaciones. Voy a explicar de cada uno de ellos un poco las aplicaciones o algunas de las aplicaciones dentro de las otras muchas tantas que podría ser. Al final, todo esto también es verdad que depende mucho de la actividad que se produzca o que se vaya a hacer en el edificio y cuál es el objetivo que quiero llegar. Es decir, no es lo mismo el funcionamiento de un hotel a un funcionamiento de un edificio de oficinas. No son las mismas aplicaciones, no es lo mismo tampoco un edificio en Galicia que un edificio en Andalucía que un edificio en Valencia. No tiene nada que ver. Entonces, al final, tienes que ver muchísimas cosas. El tipo de edificio, la ubicación y la actividad que se vaya a realizar entre otras muchas cosas. Por lo tanto, generalmente, tanto en las viviendas como en los edificios se hacen trajes a medida. La diferencia entre los edificios y las viviendas es que en los edificios la gestión energética y el ahorro energético es la característica, diría yo, más importante porque tú la implementación de un sistema de control o de gestión energética puede sacar un retorno de la inversión muy aproximado. Es decir, implemento toda esta solución tecnológica, la retorno en X tiempo. Por ejemplo, algunas aplicaciones, limitación de la temperatura a la habitación de un hotel. Por mucho que psicológicamente nosotros los usuarios necesitamos entrar a un hotel y poner 28 grados. Pues bueno, el hotelero no se puede permitir que la gestión de esa temperatura recaiga sobre el usuario que quizás se va mañana o esta noche. Entonces, existen limitaciones de temperatura porque limitaciones de temperatura es del sistema central para que no puedan tocar todo el rango de temperaturas y así se produce un ahorro eficiente de la energía y por consecuencia un ahorro de costes en la factura que es algo muy importante para poder hacer. Medición y hábitos de consumo. Lo que he comentado antes, ante mediciones de consumo pues yo modifico mis hábitos dentro de un edificio es algo fundamental. Por ejemplo, yo puedo utilizar programaciones horarias y me adelanto entre jornada laboral y luego todos los pulsadores y todos los encendidos y apagados de las zonas pueden quedar bloqueados por ejemplo para que el edificio sea el que gestione esa jornada laboral y si alguien se tiene que quedar por la circunstancia que sea para hacer horas extras y demás hay determinados pulsadores que pueden gestionar su propia zona de trabajo y no hacer toda esa gestión y ese hábito de consumo para que toda la planta se encienda cuando realmente solo quiere una zona de trabajo. Regulación automática de luminosidad en función del aporte lumínico exterior esto ya por el código técnico ya lo comenta pero en función del aporte lumínico exterior pues poder regular la intensidad de luz para llegar a los niveles exigidos por normativa o ya no exigidos por normativa sino para que sean confortables incluso podría decir que ahora la tendencia también que no lo he puesto aquí pues son luminarias biodinámicas biodinámicas es que tiene todos los tonos de color todas las temperaturas de color desde cálido a frío y poder hacer el ciclo circadiano el ciclo circadiano a grandes rasgos es que cuando nosotros nos despertamos la hormona de la energía ¿vale? tiende a rindes más cuando tienes iluminación más fría y conforme va pasando el día hasta que va la hormona del sueño pues va yendo a temperaturas más cálidas por lo tanto se puede simular el sol en función de la zona donde esté el edificio para que a las 12 del mediodía pues haya una luz neutra en la que el propio empleado pueda sacar mayor rendimiento y está demostrado en estudios y demás gestión de las instalaciones en función de la ocupación y muchísimas cosas más hay infinidad estos son edificios también reales de por ejemplo control de iluminación y control de máquinas de climatización o sistemas de climatización en el edificio temas de confort al final es hacer la vida más cómoda del usuario dentro del propio edificio pues escenas o ambientes es decir en zonas de reuniones escena videoconferencia escena reunión etcétera etcétera en la que la iluminación la climatización se ponen unos valores determinados control de audiovisual dentro de lo que son sobre todo las oficinas pues al final hay controles de audiovisual es bastante bastante avanzados sistemas avanzados de megafonía en cuanto a sonorización en cuanto a reparto de diferentes zonas de sonorización en función de la actividad dentro del edificio servicios multimedia cine, música televisión en la carta entre otras muchísimas aquí sí que es verdad que en función de si es una oficina o un hotel es lo mismo un hotel quiere desarrollarlo por ejemplo si tiene una zona de spa una zona de gimnasio etcétera etcétera pues son diferentes zonas de confort y aplicaciones de confort a un edificio de oficinas temas de seguridad un aspecto muy importante sobre todo circuito cerrado de televisión al final todo de videovigilancia gestión integral de avería responsable de mantenimiento es decir una supervisión integral de alarmas para que automáticamente pues pueda decidir pues hay una avería en determinada planta que podamos atenderla cuanto antes temas de control de accesos a través de teclados a través de llaves tarjetas etcétera temas de intrusión por supuesto contra incendios y seguridad informática aquí un poco la seguridad pues bueno es un elemento muy 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 importante que al final protege a los usuarios dentro del edificio y al propio edificio ¿vale? por entrar un poco en lo que es el smart building en lo que es el BMS un BMS dentro del smart building es un sistema de gestión de edificios basado en un software y hardware de supervisión y control para la integración de las tecnologías implementadas en el edificio ¿qué significa? pues un BMS es la visualización de todas las tecnologías por ejemplo hay diferentes tecnologías que son más especialistas en seguridad hay otras tecnologías que son más especialistas en iluminación hay otras tecnologías que son más especialistas en control de clima pueden corbejer todas ellas hay infinidad de tecnologías pues el BMS sería la integración de todas esas tecnologías bajo una misma plataforma de visualización para realizar el control integral desde el propio edificio os pongo algunas tecnologías ¿vale? dentro de integradas dentro del edificio pues la TCPIP por supuesto Longworks Bagnet Modbus KNX DMX DALI DALI es un protocolo de regulación de iluminación que hay tres tres evoluciones desde el DALI al DALI2 y al DALI4E que al final bueno lo que te dice cada tecnología es que te da más información sobre la propia iluminación vale existen diferentes tipos que convergen dentro del edificio diferentes tipos de tecnologías o cableadas tipo bus o inalámbricas y luego existe un elemento muy importante que quiero explicaros un poco que es el gateway o pasarelas de comunicaciones al final es un elemento físico que lo que hace es integrar y conectar todas las tecnologías del edificio para que a través del DMS se pueda visualizar todo en una y que pueda tener la seguridad la iluminación el clima etcétera dentro de las smart building existen también soluciones independientes por ejemplo hay un edificio que tiene solo la control de iluminación otro control de clima etcétera etcétera ¿hacia dónde va el mercado? hacia el IoT y hacia el cloud es decir aparecerán todos los dispositivos cada vez más todos los dispositivos dentro de un edificio estarán conectados a través de IoT a través de un cloud y unos servicios de cloud irán conectados independientemente de la tecnología a día de hoy se está empezando a implementar pero como bien decía Juanjo es algo del futuro y es un nicho de mercado no diría de futuro ya es muy de presente pero que está en pleno desarrollo luego vamos al tema de las smart home las smart home es lo más conocido lo conocido como la domótica la domótica es una palabra como ha dicho Juanjo que antes se asociaba demasiado al lujo a altos niveles etcétera etcétera todo eso es una leyenda urbana al final sí que es verdad que bueno que hay determinadas tecnologías que tienen un coste más adicional hay determinadas viviendas con unas características que necesitan la implementación de mayor tecnología pero al final la smart home está al servicio de todos y todo es totalmente accesible ¿qué es la smart home? pues al final es exactamente lo mismo que la smart building pero para gestionar las instalaciones de una vivienda lo que pasa que sí que es verdad que aquí la gestión energética pasa al cuarto término y diré yo lo de la gestión energética exceptuando lo que estaba comentando antes Juanjo de las comunidades energéticas etcétera lo que comento es que dentro de una smart home a día de hoy lo más importante es hacer la vida de los usuarios más sencilla y más cómoda como el que se compra cualquier televisión como el que se compra un equipo de música como el que se compra cualquier para que la vida del usuario sea más cómoda las comunicaciones la seguridad y la gestión energética algunas aplicaciones pues bueno esto lo he realizado todo en una misma presentación tenemos por un lado el tema del confort pues por ejemplo escenas o ambientes control audiovisual servicios multimedia cine música televisión a la carta automatización de rutinas súper importante que ya lo he comentado un poco antes en las viviendas es un traje a medida total ¿vale? es decir cada vivienda es diferente porque cada usuario lleva una vida diferente sí que es verdad que bajo mi experiencia al principio iba mucho a ofrecer producto es decir yo te puedo hacer esta solución con esta tecnología etcétera etcétera pero al cabo del tiempo te das cuenta que para poderle ofrecer una solución que el cliente quiere necesitas preguntarle qué hace en su vida dónde trabaja qué haces y qué no haces parece a veces un interrogatorio pero al final tienes que adaptar el sistema a su vida por lo tanto esto poco a poco pues al final las reuniones dejan de ser una exposición de productos sino que que bueno que te metes en la vida un poco de los usuarios el tema de la seguridad circuito cerrado televisión control de acceso intrusión alarmas técnicas etcétera 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 comunicaciones que la vivienda se comunique conmigo y yo pueda comunicarme con la vivienda ante alarmas ante control remoto etcétera etcétera y dentro de la gestión energética pues visualización de si tienes una generación de fotovoltaica medición de consumos temas de vehículo eléctrico etcétera etcétera según su medio transmisión están cableados e inalámbricos vale cableado más sofisticado y tienes que tenerlo en cuenta desde el inicio de tal inalámbrico se puede hacer en reformas o incluso mucho más sencillo de poderlo los inalámbricos cada vez más están están utilizando un gran espacio del mercado luego según su arquitectura hay dentro de los cableados diría yo hay un bueno también de los inalámbricos podría ser pueden ser centralizados descentralizados y distribuidos aquí vemos los tres dibujos vale dentro de los centralizados existe una unidad central por lo tanto si cae la unidad central cae el sistema dentro de los descentralizados son diferentes unidades centrales que están comunicadas en base a bus y cada unidad central puede hacer determinadas acciones y luego están dentro de los distribuidos generalmente son los de tipo bus en los que existen bueno la ventaja de todo esto es que cuando cae un un módulo pues no cae el sistema el sistema el sistema en su totalidad como pasa en los centralizados según su protocolo pueden ser estándares y propietarios aquí os he puesto dos ejemplos pero insisten muchísimos más LOXONE por ejemplo es un sistema ahora propietario que es un fabricante que hace toda la solución o gran parte de la solución y KNX es el estándar europeo de automatización de viviendas que ya lleva un tiempo luego también a nivel de tecnología inalámbrica pues está el Z-Wave que se está implementando mucho en mecanismos eléctricos por ejemplo una de las dentro de las de las formaciones que vamos a realizar pues están entre los mecanismos eléctricos convencionales como se está metiendo la conectividad cuando la instalación es también línea y neutro y a través de Z-Wave puedes intercomunicar otra tecnología inalámbrica puedes intercomunicar diferentes dispositivos o con la misma instalación que tú tienes puedes hacer la conectiva y luego también está el Bluetooth Log Energy que hay diferentes tipos de sistemas que también que también se pueden comunicar hay muchísimos muchísimos más ¿vale? que insisto requieren de formación específica requieren de otro capítulo ¿vale? de todas formas estaré encantado de poder resolver las dudas las dudas que os que os que os cambio de paradigma nuestros amigos de Amazon Alexa y Google Home nacieron como como un asistente de voz ¿vale? con una potencialidad para que poder hacer rutinas noticias poder consultar lo que pasa es que la dimensión que está abarcando esto es yo no sé si estos gigantes incluso hasta si tenían la visión de saber hasta dónde se está convirtiendo porque se están convirtiendo en auténticas pasarelas de comunicaciones porque hay infinidad y multitud infinitos fabricantes que están siendo compatibles con los dos entonces ¿qué puedo hacer? pues mecanismos de diferentes de muchísimos fabricantes a través del asistente de voz puede hacer que se comunique un termostato de un fabricante con su propia conectividad a través de wifi con la regulación de una bombilla la única diferencia es que cada fabricante tiene su propia aplicación y luego te tienes que descargar otra aplicación una de la de la Amazon Alexa o bien del Google Home para que puedan convivir todas las tecnologías presentes y todos los fabricantes presentes no obstante cada vez más el listado es más extenso y cada día salen infinidad de documentos y esto es lo que se le llama actualmente que era lo que antes estaba comentando Juanjo lo que actualmente se llama la Smart Home ¿vale? entonces todo esto por Amazon por infinidad de fabricantes por distribuidores por todos los sitios puedes comprar productos de este tipo ¿vale? entonces el mercado IOT a esto se le llama el IOT porque al final es el internet de las cosas es decir yo podría por ejemplo incluso hasta unas zapatillas que tuvieran conectividad poderlas conectar con un pulsómetro poderlas conectar con otra rutina de me voy a correr y hoy tocaba esto para comer pues por lo tanto sácame la dieta que a mí me interesaba lo estoy diciendo conforme se me está ocurriendo en este momento podríamos estar hablando toda la tarde de aplicaciones que se podrían realizar cada vez más hay muchísimos dispositivos conectados y a través de estos dos dispositivos pues hemos logrado o han logrado poderlos interconectar todos de una forma sencilla a través de las pantallas que tenemos en nuestro bolsillo o si no incluso hasta ellos pueden ofrecer esta pantalla a mi entender y a nuestro entender el instalador ¿qué lugar ocupa? y no distingo entre instalador de telecomunicaciones y eléctrico porque aquí va enfocado también el instalador eléctrico sobre todo también porque al final parece que las telecomunicaciones parece que haya una versión entre uno y otro cuando realmente se puede converger e incluso poder hacer diferentes cosas ¿vale? lo he resumido en diferentes aspectos que considero por la experiencia y por lo que puedo comentar que el instalador el lugar que ocupa estamos ante unos nuevos tiempos tiene que ser tiene que haber formación continua crecimiento es potencial de nuevos servicios es decir cada vez más cada día salen servicios nuevos cada vez más hay que estudiar más cada vez más hay que integrarse más en lo que está ofreciendo la sociedad en la oferta la demanda y sobre todo que el cliente a día de hoy tiene muchísima más información te llegan clientes y te dicen oye mira quiero esto entonces ¿qué vas a hacer? si el cliente confía en ti pierdes un cliente no le das el servicio pues hay que ponerse las pilas hablando pronto pronto y rápido ¿vale? entonces al tener mucha información el cliente cada vez es más exigente porque ya conoce configuraciones incluso hasta conoce tecnologías ¿vale? importantísimo a mi entender se ha pasado de electricista a instalador ¿qué quiere decir esto? que vamos tenemos que ir más allá del fase y el neutro es decir nuevos cables de comunicación tipo tecnología bus tipo tecnología inalámbrica conectividad lo que estamos hablando y luego importantísimo y esto ya lo comento con compañeros de profesión por experiencia en proyectos y demás dentro de las soluciones smart de los edificios inteligentes y de las viviendas inteligentes que existen ahora ahora en estos momentos con tecnologías que hemos hablado antes y muchísimas más existe un porcentaje altísimo estoy hablando del 90% que las incidencias son por la instalación para yo os estoy trasladando esto de la importancia que tiene la instalación ¿vale? de las incidencias no significa que tengan que haber incidencias en todas las instalaciones ¿vale? pero al final de las incidencias ¿por qué? pues porque un fabricante si hay un determinado tipo de producto que no ha salido del todo bueno está todo localizado se puede cambiar etcétera etcétera pero lo tienes todo muy localizado y el tema de la programación y configuración lo mismo si no lo programa uno lo programará otro pero si por ejemplo hay un cambio de polaridad de bus si yo no he comentado un retorno de una lámpara al módulo como toca eso lo sabéis de sobra y sois grandes profesionales pero por comentaros por la trayectoria al final muchas instalaciones pues incluso tienen que estar diseñadas desde el inicio porque incluso no deben estar diseñadas desde el inicio debe haber una convergencia entre las instalaciones y los demás oficios muy importante luego también nuevas líneas de negocio para el instalador eléctrico lo convencional ahora también es conectivo es decir si una serie de un fabricante por ejemplo referencia de mecanismos eléctricos como Simón ¿vale? dentro de su línea ofrece también conectividad si a mí ahora un cliente me dice que quiere a través de aplicativo poder gestionar las luces y las persianas no me hace falta poner un sistema sofisticado sino ya los propios mecanismos existen determinadas referencias que incorporando una electrónica puedes de forma sencilla con instalación convencional es decir línea y neutro a través de Z-Wave poder hacer esa vivienda conectiva y hacer una smart home e incluso integrarla con los asistentes de voz e incluso integrarla con termostatos de otros fabricantes ¿vale? y luego también dentro de las instaladoras eléctricas no sé cómo lo veréis pero sí que es verdad que se están incorporando cada vez más personal de diseño de instalaciones en las que se manejan software de diseño software de presupuestos y software que se está manejando históricamente en ingenierías por lo tanto cada vez más tendemos a la profesionalización de lo que es el propio sector yo por mi parte aparte de que de que bueno es mi pasión lo que os estoy explicando en un breve espacio de tiempo he intentado explicar las máximas cosas posibles y nada encantadísimo de poder resolver lo que lo que lo que consideréis así que muchísimas gracias por vuestra atención y nada esto ya la escucha Carlos bueno pues nada muchas gracias Juan Carlos la verdad es que yo creo que la jornada de hoy es muy interesante lo que pasa es que da pie a mucho más de lo que aquí se ha comentado en una hora a ver lo cierto es que he invitado a la gente a realizar preguntas no sé si por vergüenza o porque ha quedado todo muy claro no ha habido ninguna pero nada si hay alguna cuestión que queráis realizar los que estáis conectados estamos abiertos a a que tanto Juanjo como Juan Carlos eh os den respuesta mientras tanto mientras surge esta alguna pregunta eh sí que te invito Juan Carlos a que nos expliques un poco estas formaciones que tenemos previstas que precisamente eh Juan Carlos va a ser el profesor de estas formaciones que os indicaba sobre IOT mecanismos eléctricos y circuitos cerrados de televisión explíquenos un poco sobre qué van a tratar de qué van a tratar no pues te escucháis no pues te escucháis me he escuchado tenemos prevista sí 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 lo he escuchado lo he escuchado vale pues nada simplemente como tú vas a ser el profesor que nos resumas un poco el temario de dónde van a versar estas formaciones a ver sobre todo es acercar el mundo de las telecomunicaciones a a lo que es y de determinadas instalaciones a lo que es el mundo eléctrico que convivo diariamente con 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 el mundo eléctrico con instaladores y demás por un lado la primera fue de Smart Lighting que era el control de la iluminación iluminación inteligente la siguiente formación que vamos a ver que es muy interesante es de mecanismos eléctricos e IOT como con una instalación convencional en línea y neutro y como con los mismos cables y podemos hacer una vivienda conectiva y gestionar la iluminación las persianas e incluso luego con los asistentes de voz sin necesidad de instalar buses sin necesidad de complejidad de programación simplemente con instalación eléctrica convencional veremos diferentes tipos de fabricantes que ya lo están implementando y es hacia donde van los mecanismos eléctricos es decir que el propio mecanismo eléctrico la conmutada el cruce la regulación por corte de fase porque tenga la propia conectividad y que se pueda a través de aplicativo poder hacer escenarios y luego también el tema de la seguridad porque al final el instalar sobre todo videovigilancia sobre todo acercar el mundo IP el mundo IP desde un punto de vista sencillo desde un punto de vista de poder hacer unas instalaciones de cómo hacer un diseño de cómo si mi cliente me pregunta o qué es lo que quiere qué le puedo ofrecer bueno esto es para las dos cosas y dar herramientas para poder ofrecer al cliente porque realmente el instalador eléctrico a mi entender es el más potente porque al final hay muchos clientes que confían en su instalador eléctrico y le piden este tipo de soluciones pues saber qué argumentación y cómo se hacen este tipo de instalaciones y para que se vea que no que no son complejas y se pueden llevar a cabo perfecto pues nada pues muchas gracias y si quieres Juanjo cerrar el webinar porque veo que todavía no ha habido ninguna pregunta en todo caso si os surge alguna cuestión pasado este webinar estamos abiertos por supuesto a daros respuesta me las canalizáis directamente a mí y Juanjo y Juan Carlos estarán encantados en dar la respuesta si te parece Juanjo cierras tú antes de despedirme quería decir un poco en línea con lo que ha comentado Juan Carlos que el instalador ahora mismo ya es un integrador y no solamente como decíamos de telecomunicaciones y electricidad sino también de energías térmicas hemos hablado los dos del código técnico no hemos hablado mucho porque no había espacio para más pero el código técnico al final nos permite combinar desde tecnologías térmicas eléctricas y por supuesto comunicarlas a través de las telecomunicaciones pero es que ese instalador eléctrico en origen ahora va a tener que gestionar un sistema de clima por aerotermia a partir de unos datos térmicos pero aprovechar de alguna manera el rendimiento del equipo fotovoltaico para conectar la aerotermia en el momento más adecuado y a la vez también gestionar las cargas hacia bueno o una batería para acumular kilovatios o para la propia recarga del vehículo eléctrico y como decíamos no solamente en el propio edificio sino ese edificio frente a otros edificios porque van a transaccionar esas energías o esos suministros y en ahora mismo la regulación no lo permite pero es posible que si yo soy propietario de un vehículo eléctrico y tengo una carga de 40 kilovatios y pueda suministrar a un tercero parte de esa carga porque no la necesito para moverme pueda cobrar por ello y estamos en un nuevo escenario y ese nuevo escenario como decía Juan Carlos el usuario está muy bien informado y nos lo va a pedir nosotros tenemos nos exige estar mucho mejor informados que el propio usuario para que la demanda no nos vaya por delante ¿de acuerdo? o sea que ahí tenemos que trabajar no solamente técnicamente sino también comercialmente ¿de acuerdo? en fin en la selec estamos para ello y nada muchas gracias también por dejarme participar y por vuestra asistencia y atención ¿de acuerdo? Insisto en agradeceros a los que habéis estado conectados que hayáis prestado vuestro tiempo para participar en este webinar pero vamos yo creo que ha sido de mucho interés y como os digo estas formaciones que hemos iniciado con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones serán de forma recurrente os esperamos en ellas porque creemos que es un terreno o un barco al que hay que subirse y el que llegue tarde pues bueno como siempre los nichos de mercado se van copando ¿no? Buenas tardes a todos y nos vemos a la próxima un saludo Buenas tardes muchas gracias Buenas tardes a todos Buenas tardes